A ver Hola Caminale pa' allá Caminale ¿Te gustan? Sí Hola ¿Qué es eso? Caminale Caminale pa' allá Entonces es Todo lo que sospechaba Te salgo por ese Inveci ¿Qué te salgo por ese invecibre? ¿Qué te salgas a José López? ¿Qué te salgas a José López? ¿Qué te salgas a López? Papi, ¿qué es la pan? Papi ¿Qué te salgas a mi casa? ¿Qué? Papi ¿Qué te salga? ¿Ya mami? ¿Ya mami?